Las organizaciones desarrollan funciones de información, colaboración, cooperación y comunicación que permiten la gestión del conocimiento y la inteligencia colectiva y la innovación para desarrollar ventajas competitivas. Las organizaciones deben reconocer que las tecnologías evolucionan, entendiendo por tecnología la forma como se realizan los procesos y el recurso vital para cada era. Por ejemplo, en la era agrícola, la importancia la tiene la tierra, luego en la era industrial el trabajo y ahora en la era del conocimiento, el know-how y los activos intangibles. Dado que se puede enmarcar a nuestra sociedad actual como gestionadora del conocimiento y de inteligencia colectiva, las organizaciones gestionan a agentes del conocimiento, es decir, su recurso humano, genera espacios de aprendizaje para desarrollar capacidades y aumentar su nivel de experticia y los procesos de conocimiento para difundir el aprendizaje en todos los niveles de la organización. El ecosistema digital muestra la relación entre las acciones de información, colaboración, comunicación y coordinación para hacer la gestión del conocimiento, lo cual se traduce en ventajas competitivas como el aprendizaje, la innovación y la reinvención. Un ejemplo de empresa que ha aprovechado la tecnología para reinventarse y actualizar su core business, mejorando sus procesos, aprendiendo y aprovechando las oportunidades del entorno, es Samsung, quien ha desarrollado actividades como frutas y verduras, harinas, industria química y petroquímica, aire acondicionado, microondas, televisores e incluso ordenadores personales, telefonía móvil, la cual la posiciona como una compañía que diversifica y desarrolla nuevas capacidades para ingresar a los mercados. Información. La gestión de la información se realiza desde la actualización, la generación de la información, la gestión documental y el acceso de diferentes usuarios. Se encuentran dentro de esta categoría los sistemas informáticos creados para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos dentro de una organización. La organización busca generar una centralización para que los empleados puedan acceder de forma fácil y sencilla. Colaboración. La colaboración desde la tecnología permite el acceso y contribución. Por lo tanto, se definen espacios de trabajo, aplicaciones de administración, publicación y colaboración, las comunidades de práctica en donde se asignan roles para la construcción colectiva. Las comunidades de práctica son grupos de personas que se unen en espacios virtuales y o presenciales con el fin de compartir ideas, encontrar soluciones e innovar, uniendo esfuerzos para el desarrollo continuo de un área de conocimiento especializado. Las personas colaboran y aprenden unas de otras, cara a cara y o de forma virtual, y se mantienen unidos por un objetivo común y el deseo de compartir experiencias, conocimientos y mejores prácticas dentro de un tema o disciplina. Comunicación. Por otra parte, las organizaciones se comunican con sus diversos grupos de interés, por lo tanto, desarrollan acciones de intercambio. Se encuentran herramientas como el mail, la mensajería instantánea, el micro-blogging, los foros, los blogs y las wikis. Según la revista Enter, la wiki tiene como característica principal ser el resultado de un proceso colectivo, convirtiéndose como fuente de información. En el caso de una empresa, permite tener a la mano la solución a consultas sobre protocolos, procesos de producción e información que es necesaria para los empleados. Así, ningún miembro del equipo maneja información distinta que pueda obstaculizar un proyecto o alguna labor. Coordinación. Finalmente, esta colaboración permite la planeación. Al hacer uso de agendas, la base de competencias al establecer niveles de experticia, la gestión de proyectos y hacer reportes que coordinan las diferentes áreas de la organización. Un ejemplo son las agendas de Google, que permiten sincronizar los equipos, conocer la disponibilidad, establecer agendas y hasta hacer seguimiento a compromiso. De esta manera, se configura el ecosistema digital en donde las actividades de información, coordinación, comunicación y colaboración se operacionalizan en la organización desde diferentes herramientas tecnológicas, todas alrededor de la gestión del conocimiento. Según la firma de consultoría Ocean Tomo, las compañías desarrollan su patrimonio desde activos intangibles, en particular la marca, incluyendo la gestión del conocimiento, el diseño de estructuras, el desarrollo de habilidades de su personal, el conocimiento y la capacidad de innovar y reinventarse. La compañía Mave, por ejemplo, ha definido su ventaja competitiva desde el liderazgo en costos. La estrategia de la compañía incluye como proceso de punta la gestión de la tecnología que media la estructura, la gente, los sistemas de recursos humanos, los sistemas de toma de decisiones y la cultura organizacional. Este proceso de transformación tiene como entradas el análisis del entorno y la estrategia, y finalmente como salida, como un alto desempeño, la optimización de sus costos, la alta calidad y el mantenimiento constante. Es seguro que para el desarrollo del proceso empresarial están implícitas las actividades de información, comunicación, colaboración y cooperación.